¿Qué es la bicicleta virtual? Una bicicleta virtual es concretamente un sistema, un software, que lo que hace es administrar cuentas de personas, de comercios y de empresas, y que esas cuentas, que son virtuales porque no existe ningún tipo de estructura física, sí tienen una pata física que es muy importante, que es la contrapartida monetaria de esos saldos en un banco regulado por el Banco Central, en nuestro caso el Banco OI, Sociedad Anónima, que espeja todos los saldos que tienen los usuarios dentro de la billetera. Entonces, es una virtualidad con una cercanía muy fuerte al mundo real. Se le llama billetera virtual básicamente porque es eso, es algo que transacciona y convive en la principal extensión que tenemos las personas hoy, que es un teléfono celular. Digamos, es tener la plata de mi cuenta en el teléfono celular y eliminar el uso del billete, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Por una cuestión especialmente de seguridad y de practicidad. Sí, no solo el uso del billete, fundamentalmente lo que apunta es a tener todos los medios de pago que uno usaba naturalmente, por eso lo de billetera. Claro, billete o tarjeta de crédito, de débito, todo el dinero. Todo eso que uno utilizaba lo va a tener en un solo lugar, que es su teléfono celular, en una cuenta virtual única, en la cual va a poder tener saldo monetario, las tarjetas guardadas, que por ahí después podemos proficiar un poco cómo es el tema de la seguridad, del tema de la cobertura de los datos, y algún otro tipo de posibilidad de fuente de pago, como puede ser algún anticipo, adelanto, acuerdo con la empresa, con lo que trabajo. Todo lo que vive en mi billetera se puede digitalizar y se puede virtualizar y llevarlo directamente adentro del teléfono. Pablo, ¿y cómo hago, digamos, por un lado como usuario, para hacerme de esta aplicación, para tener en mi celular a Yacaré y poner ahí mi tarjeta de crédito, de débito, mi plata? ¿Y cómo hago para comprar en un comercio? ¿Y cómo hace un comercio para que la gente pueda comprar con el teléfono celular y la billetera virtual? Vamos a separarlo. Empezamos por las personas. Somos todos personas, pero empezamos por la parte del usuario comprador. Accediendo a cualquiera de los dos stores de aplicaciones que hay hoy en Android o en iOS, es decir, el Play Store o el Apple Store, uno accede y se descarga la aplicación que es yacaré.com. Entra, busca en cualquiera de las dos tiendas virtuales, encuentra a Yacaré, realiza la descarga, la aplicación es livianísima, cosa que no le genere ningún tipo de carga en el teléfono a las personas, eso es importante. Una vez que se la descargó, tiene que llevar adelante un proceso de registración. Ese proceso de registración también es muy simple, es tomarse una selfie, es sacar fotos de su DNI, es completar algunos datos personales, su email, su celular, todo eso es validado, tanto la identidad de la persona es validada y ahí empiezan a tomarse las medidas de seguridad correspondientes entre la relación que hay entre la selfie, las fotos del DNI, del frente y del reverso, la lectura del código de manchas del DNI, el envío de la información a RENAPER para poder corroborar una serie de datos que vienen embebidos también en el DNI, la verificación del mail, porque va a recibir un mail, va a tener que contestarlo aceptando que ese es su mail, va a recibir un SMS aceptando que ese es su teléfono celular. Hay toda una serie de controles que apuntan básicamente, por única vez, realmente por única vez, a que la persona sea quien está dando de alta y cubramos a todos los usuarios de cualquier tipo de fraude o de riesgo de fraude. Una vez finalizado este proceso, la persona ya está en condiciones de operar. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el próximo paso que tiene que llevar adelante? Lo que es importante es cargar la billetera. De una forma muy simple puede cargar desde el punto de vista de saldos monetarios. ¿Cuál sería la forma muy simple? Recibir transferencias, es una forma de cargar su billetera, se la puede enviar el mismo si tiene cuenta bancaria, o un tercero le puede transferir los fondos. Puede cargar su billetera yendo a un rapi pago, donde también lo que le permite es depositar dinero y ya los fondos lo tiene acreditados en forma inmediata en su billetera. Y después para lo que es el proceso de compras, vamos al comercio. El comercio necesita hacer el mismo proceso de registración, a diferencia del usuario, lo hace en una web, lo puede hacer por teléfono, pero en una web, no es en la aplicación directamente, carga todos sus datos, se les requieren algunos datos adicionales al comercio, el quit, algunos datos lógicamente que tienen que ver con la función comercial. Y una vez finalizado todo esto, el comercio tiene que ingresar a una de las pestañas del menú, donde dice imprimir QR. Se imprime su QR, una vez que imprimió el QR, ya directamente está en condiciones de cobrar. Si no tuviera impresora, también lo puede hacer, porque puede imprimir QR, lo imprime en forma virtual y lo deja en la pantalla de la computadora y cualquiera puede leer inclusive ese QR. Además, el comerciante puede descargarse la aplicación haciendo referencia, entonces ya tiene vinculada tanto la computadora como la parte web, como el teléfono en sí, y con eso ya está en condiciones también de usar y hacer las mismas transacciones que realiza un usuario comprador, porque el usuario también es persona, el comercio también es usuario. Entonces está complementándose el circuito. ¿Cómo cierra una transacción común? Va la persona, lee el QR en el comercio, elige el producto, obviamente, lee el QR en el comercio, carga el importe que quiere pagar, el comerciante le dice, esto es tantos pesos, carga el importe. Uno mismo, manejando su celular, en vez de sacar un billete de 100 pesos, pongo 100 pesos en el celular, y después elijo con qué medio de pago quiero pagar, con saldo propio, con tarjeta de crédito A, con la tarjeta de crédito B, con la tarjeta de débito A, con la tarjeta de débito B. Elijo yo con qué pago. Y el comerciante, en el momento en que la persona dio el OK, lo muestra, lo ve, si él se mete en su panel de control de transacciones, va a ver que tiene una operación realizada de tal persona, por una compra, por tal importe, y él hará ser el que se le descuenta por haber hecho la transacción. Es así de simple. Es decir, si dos personas que no tuvieran Yacaré, se encuentran, un comerciante y una persona, y deciden transaccionar por Yacaré, lo pueden llegar a resolver en media hora, aunque no tuvieran nada. Sí, 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 sí. Aunque no tengan cuenta bancaria, aunque nada, tienen la manera de poder hacerlo. Esto arranca con más de 150 comercios en la provincia de Misiones. Al día de hoy, tenemos 150 comercios adheridos en la provincia de Misiones y creciendo muy fuerte día a día. Yo calculo que cuando sea el lanzamiento oficial, la semana que viene. Yacaré es una aplicación que va a estar en todo el país. Sí, sí. Hoy ya tenemos, estamos orillando los 800 comercios. En Buenos Aires, en Misiones. Fundamentalmente, Buenos Aires, Misiones y Mendoza. Ahí arranca. Buenos Aires, Misiones y Mendoza. Sí. Desarrollo muy fuerte en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en breve, que sería como la segunda etapa. Claro. Digamos, es una herramienta de las nuevas herramientas de la tecnología, en este caso, para realizar transacciones, concretamente para pagar, digamos. Concretamente para pagar en un principio, concretamente para el futuro, hay otras. Hay otras cosas que van a ir pensando. Sí. ¿Y qué costo tienen? Porque digamos, el comercio habitualmente y acá en la frontera siempre hemos escuchado la queja por el alto costo de las tarjetas de crédito, de la financiación, incluso de las pasarelas de pago que han estado funcionando hasta el momento. Entonces siempre eso ha sido un problema. ¿Cuál es el costo que tiene un comercio hoy? Los costos están alineados a la modalidad o al tipo de medio de pago que selecciona el cliente en el momento de hacer el pago. Es decir, el costo más bajo es cuando el cliente paga con saldo que ya tiene en la billetera. Sí, sí, sí. Con su dinero directo. Ese costo es de 0,5. Yo los voy a decir todos, hay que sumarles el IVA a todos. Claro. Pero es de 0,5. Después, si el usuario paga con tarjeta de crédito, el costo es de 3,99 sobre el valor de la venta. Esos serían los dos grandes costos. Ahora, ¿qué es lo que no tiene de costo? No tiene costo de mantenimiento de cuenta, no tiene costo de ningún tipo adicional por la transacción, es decir, la plata vino se acreditó y se la acreditaron los fondos. No tiene costo de evaluación ni nada por el estilo. Sí, tiene 0 costo oculto. Los costos son 100% variables. Y el usuario no tiene ningún costo. El usuario no tiene ningún costo. Ningún costo. Bueno, y quiero preguntarle, esto lo está lanzando la semana que viene y supongo que arranca con alguna promoción especial en el mes de agosto del mes del Día del Niño. Estamos trabajando en el desarrollo de lo que sería el ahora Niño, que el objetivo fundamental es poder estimular el consumo en los comercios de la provincia, en la ciudad de Posadas, obviamente, y en la provincia en general, donde lo que se va a estar estableciendo es una política de reintegros donde la persona va a consumir en los comercios que se adhieran a este programa y en lugar de obtener un descuento que por ahí ya está bastante la gente poco acostumbrada, demasiado acostumbrada a los descuentos y ya los sorprende bastante. Y a veces, a veces ni siquiera se los cree tanto. Claro, y entra en un terreno de desconfianza. Si el descuento es real. Lo que estamos haciendo es, no solo acá, sino, pero acá lo vamos a lanzar con mucha fuerza, es un programa de reintegros donde la persona va a recibir en su billetera en el mismo momento de la compra un reintegro del monto que acaba de consumir. Si pagó algo de mil pesos. Pagó mil pesos, 150 pesos le van a caer en la billetera en el mismo momento de la compra. Le devuelven la plata. 150. Y esos 150 pesos son destinados a un nuevo consumo. Bien. Se puede comprar otra cosa. Claro, tienen que ser destinados a un nuevo consumo. Bien. Y la idea es darle mucho impulso entre el 12 y el 16 de agosto a esta promoción para después más adelante seguir haciendo nuevos pasos y nuevas promociones fuertes. Bien. Lo que no quiere decir que en algunos casos estamos cerrando promociones más largas con algunos comercios y demás. Eso es otro tema totalmente distinto. Mucha gente se la pregunta más allá de que usted ya explicó cómo se compone Yacaré, quiénes son, digamos, cuál va a ser el trabajo en la provincia, con qué respaldo cuentan, porque en el fondo es que la gente guarde su plata en esa billetera, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el respaldo de Yacaré? A ver, por un lado está el respaldo que usted muy bien lo dijo, que hoy por hoy tenemos el respaldo del hecho de que tanto las autoridades como las autoridades regulatorias y demás han avalado totalmente nuestro funcionamiento. O sea, están auditados por el Banco Central de la República Argentina que dijo que sí. Sí. Básicamente. Cumprimentamos todos los servicios para ser procesador de servicios de pago, etcétera, etcétera. Todo eso está cubierto. En segundo lugar, el hecho de que el principal accionista de la billetera sea un banco, por más que no sea un servicio del banco, pero el principal accionista sea un grupo financiero que tal vez es accionista de un banco, también da la seguridad que el nivel de auditoría sobre todas estas empresas del grupo es muy alto. Y además de eso, la cuenta recaudadora está en el propio banco, con lo cual eso también nos da una seguridad y una tranquilidad muy grande desde el punto de vista de que sabemos dónde está, que si bien somos empresas separadas, hay una relación y en ese sentido tenemos una cobertura y una tranquilidad total. Es decir, desde ese punto de vista el respaldo es muy sólido. Pero además está el respaldo de 30 años de trayectoria dentro de lo que es por parte del grupo, dentro de lo que es la economía social, el trabajo con cooperativas, el trabajo con mutuales, el trabajo con pequeños y medianos empresarios, con comerciantes desde hace muchísimo tiempo y eso también nos da un respaldo de reconocimiento y que por eso es que hoy nos animamos a avanzar y hacer este campo porque en otros negocios del grupo ya ha venido trabajando tanto en Misiones, en Mendoza, en Buenos Aires, en Entre Ríos, Santa Fe. Y acá este lanzamiento lo hacen con el gobierno de la provincia. El gobierno acompaña y es un gran promotor de que esto funcione y de que esto avance y de que avance el proceso de digitalización, que avance el proceso de facilitarle a las personas la posibilidad de transaccionar, que avance el proceso del consumo local, del compre local. Sí, más en este tiempo de pandemia y de cuarentena es una herramienta que facilita para que la gente pueda hacer las operaciones incluso desde su casa ahora con una mayor agilidad, facilidad. Le facilita a las personas, le facilita a las empresas que puedan cobrar lo que antes hubiera sido un problema sin riesgos de andar con el efectivo encima. Claro. Hoy por hoy las empresas tienen que seguir viviendo, tienen que poder comprar y vender y bueno, necesitan tener los espacios. Y ahora con el teléfono celular lo van a poder hacer. Sí, o a través del teléfono celular o a través de un botón, un link de pagos, un botón de pagos lo pueden hacer tranquilamente y no perder operaciones y seguir trabajando y focalizarse en lo de ellos y no estar pensando cómo hago para agarrar la plata que el banco no me deja depositarla porque está cerrado por la pandemia. Todo ese tipo de cosas. Pablo, ¿y qué impacto puede tener esto en el trabajo? Porque cada vez que se habla de la incorporación de nuevas tecnologías hay gente que ve oportunidad y hay gente que siente temor si esto va a reemplazar digamos el trabajo de alguna persona. A ver, esto ya es una opinión personal, es un tema que a mí me apasiona. En lo personal yo creo que precisamente lo que va a hacer es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en la combinación entre avances de la tecnología que ya existía y que esto este era un camino el camino en la digitalización en un camino irreversible. Absolutamente. Nosotros no empezamos con este proyecto porque empezó la pandemia. Estoy bien, antes y se va a profundizar más de dos años. No había ni idea de la pandemia ni se hablaba ni no estaba en los libros de nadie. Lo único que hizo la pandemia fue acelerar algunos procesos. Eso es cierto pero nada más. yo creo que lo que pienso es que como todo cambio profundo va a obligar a que todos nosotros cambiemos. Creo que todos nosotros estamos día a día en forma continua haciendo modificaciones en nuestros hábitos de consumo, de relacionamiento y de comportamiento. Son tres áreas en las cuales uno no hace cambios de forma discreta sino que son procesos continuos, son funciones continuas y todos los días me levanto un poco distinto y más adaptado a lo que vino. A algunos le costará más, a otros le costará menos pero cada día me levanto más adaptado a lo que vino. Y creo que la gente también va a modificar su estructura de trabajo, las empresas van a modificar su cultura de trabajo. Las empresas se dieron cuenta un día para otro que podían trabajar con la gente en su casa. Totalmente. Antes era un beneficio que se le otorgaba el home office a alguna persona que acaba de tener un chico o alguna... Hoy se dieron cuenta que es un beneficio para la empresa en muchos casos el hecho del home office o el teletrabajo. Porque te reduce el costo de estructura, porque te reduce metros cuadrados alquilados. A la gente el transporte, la carga horaria del transporte. Ya, eficientiza el tema de las reuniones. Es decir, antes por día podíamos tener tres reuniones, ahora por día podíamos tener ocho porque las escalonamos, volvimos a ser puntuales. También. En las reuniones por Zoom nos respetamos y nos escuchamos. Han cambiado muchas cosas. Antes una reunión de seis era un grito. Todo el mundo hablaba. Ahora no, ahora hay que pedir la palabra y escuchar al que está hablando. Creo que muchas cosas fueron muy positivas y esto va en ese camino. Como todo cambio siempre hay un pedacito, una fracción que le cuesta más adaptarse, pero yo creo que la gran parte se va a adaptar reformulando su trabajo. Pero va a haber un grupo interesante de nuevos trabajos que van a ser grandes generadores de riqueza. Tal vez soy demasiado optimista. No, pero hacia ahí va la famosa economía del conocimiento. Suelo ser optimista en este tipo de cosas porque la historia demostró que eso sí camina por ese lado. Esto va a generar un montón de diferentes tipos de trabajo totalmente distintos. Yo creo que algunos trabajos se van a dejar de hacer, la mayoría se va a reconvertir y va a haber un grupo que va a ser los que generarán los nuevos cambios exponenciales fuertes. Finalmente dos preguntas más. Uno también va a estar acá en Misiones profundizó mucho el camino la aplicación Misiones Digital que nació con la cuarentena pero va extendiendo servicios a otras áreas especialmente dotando de mayor seguridad. Ahí también se van a poder transaccionar con la billetera virtual de Jacare. En realidad la idea es poder tener una integración entre las dos aplicaciones y que es lo que esté en Misiones Digital se va a poder pagar. Se puede utilizar Jacare para consumir en Misiones Digital. Y el día de mañana vamos a poder pagar con la billetera virtual el transporte colectivo taxi remis supermercado Nosotros venimos haciendo EMSA vamos a poder pagar por ejemplo la electricidad de Misiones todos los servicios. Sí por dos caminos por un lado estamos trabajando nosotros en la incorporación del código QR en un montón de facturas eso sería una paga. Por otro lado estamos trabajando con un integrador de pagos donde vamos a poder pagar también se puede leer el código de barras desde la billetera vamos a poder pagar todos los servicios que cobra Rapi Pago desde la misma billetera leyendo el código de barras ahí no el código QR y ahí son como 9000 y además de eso sumaríamos las recargas recargas de SUV ahí cuando hablo de SUV hablo de SUV nacional que no está en todas las provincias recargas de celulares todo eso va a estar incorporado también dentro de la billetera en todas las provincias Gracias por ver el video.